Dadas las ecuaciones paramétricas de una curva plana, y t es igual a pi sobre 3, queremos encontrar d de x y luego encontrar la ecuación de la línea tangente en el valor dado de t. Entonces, debido a que nuestro objetivo final es encontrar la ecuación de la línea tangente, necesitaremos encontrar el punto de tangencia en t igual a pi sobre 3, así como la pendiente de la línea tangente, que podemos encontrar al evaluar la derivada, o d de x, en t es igual a pi sobre 3. Entonces, comenzamos por encontrar el punto de tangencia sustituyendo pi sobre 3 en nuestras ecuaciones paramétricas. Entonces la coordenada x sería igual a 4 veces el coseno pi sobre 3. Y la coordenada y sería igual a 2 veces senoidal sobre 3. Entonces, si es necesario, podemos dibujar un triángulo de referencia, o un triángulo rectángulo 30-60-90. Donde la pata corta es 1, la hipotenusa es 2, la pata más larga es la raíz cuadrada de 3. Y este sería su pi sobre 3 radianes, o 60 grados. Entonces, la coordenada x sería 4 veces, el coseno pi sobre 3 sería igual a la proporción del lado adyacente a la hipotenusa, o 1-2. 4 veces 1-2 es igual a 2. Y luego para la coordenada y, tendríamos 2 veces seno seno sobre 3. Que es la raíz cuadrada de 3 dividida por 2, o la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que es igual a la raíz cuadrada de 3. Entonces, el punto de tangencia, que llamaremos punto P, tiene una coordenada x de 2, y una coordenada y de raíz cuadrada de 3. Ahora encontraremos dy de x para poder encontrar que la pendiente de la línea tangente en t es igual a pi sobre 3, debido a que tenemos ecuaciones paramétricas, dy de x es igual a dy de t dividido por dx de t. Entonces dy de x De nuevo es igual a dy de t dividido por dx de t. Y dado que y es igual a 2 seno t, dy de t es igual a 2 coseno t. Y dy de x de t sería igual a 4 seno negativo. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. 2 y 4 comparten un factor común de 2. Entonces nuestra derivada es igual al coseno negativo t. Dividido por 2 seno t. Entonces, para encontrar la pendiente de la recta tangente en t es igual a pi sobre 3. Evaluaremos dy de x en t es igual a pi sobre 3. Entonces esto sería igual al coseno pi negativo sobre 3. Dividido por 2 seno pi sobre 3. Bueno, ya sabemos que el coseno pi sobre 3 es igual a 1 2. Entonces tendremos una fracción negativa. El numerador es 1 2. El denominador será 2 veces seno seno sobre 3, que es la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces esto se simplifica a 1 2 negativo dividido por la raíz cuadrada de 3. Bien dividir por la raíz cuadrada de 3 es lo mismo que multiplicando por 1 sobre la raíz cuadrada de 3, entonces esto es igual a negativo 1 2 veces 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Entonces la pendiente de la línea tangente es igual a 1 negativo dividido por 2 raíz cuadrada de 3. Pero en caso de que se nos solicite racionalizar esto, sigamos adelante y hagámoslo. Esto es lo mismo que 1 negativo dividido por 2 raíz cuadrada de 3 veces raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3, lo que nos daría una raíz cuadrada negativa de 3 dividido entre, esto debería ser 6. Entonces, la pendiente de la línea tangente sería la raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 6. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar la ecuación de la línea tangente, porque tenemos la pendiente de la línea tangente y un punto en la línea tangente. Así que vayamos a la siguiente diapositiva y encontremos la ecuación de la línea tangente. Seguiremos adelante y usaremos la forma punto pendiente de una línea, o y menos y sub 1 es igual a m veces la cantidad de x menos x sub 1. Y nuevamente encontramos que el punto de tangencia es la raíz cuadrada de coma de punto 2 de 3. Y encontramos que la pendiente es la raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 6. Entonces, usando y menos y sub 1 es igual a m veces la cantidad de x menos x sub 1, nuestra ecuación sería y menos y sub 1. O raíz cuadrada de 3, es igual a la raíz cuadrada negativa de 3 dividido por 6, que es m, multiplicado por la cantidad de x menos x sub 1, donde x sub 1 es positivo 2. Entonces, sigamos adelante y escribamos esto en forma de pendiente intersección, así que ahora nos libraremos del paréntesis y resolveremos por y. Entonces tenemos y menos raíz cuadrada de 3 iguales, aquí distribuiremos, entonces tenemos raíz cuadrada negativa de 3 dividido por 6x, y luego más dos raíces cuadradas de 3 sobre 6. Y observe cómo esto simplifica. Esto se simplifica a 1, esto se simplifica a 3. Entonces, para el último paso, agregaremos la raíz cuadrada de 3 a ambos lados. Entonces tendremos y es igual a la raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 6x, y luego tendremos más la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y luego tendríamos más raíz cuadrada de 3, o raíz cuadrada de 3 sobre 1. Para obtener un denominador común, multiplicaremos esta fracción por 3 sobre 3, lo que significa que la ecuación de nuestra línea tangente sería, y es igual a la raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 6x. Y esto sería, más 4 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y esta sería la ecuación de nuestra línea tangente. Antes de irnos, verifiquemos esto gráficamente. La elipse roja es el gráfico de las ecuaciones paramétricas. Este punto negro aquí es el punto de tangencia, que tiene una coordenada x de 2, y una coordenada y de raíz cuadrada de 3. Entonces la línea azul es una línea tangente, que encontramos que la ecuación y es igual a la raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 6 veces x, más 4 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces, este gráfico verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.